y hoy les voy a hablar acerca de la eficacia y el actuar ético y es que hace 75 años en enero de 1947 falleció al capón el legendario al capón quizá el gángster más conocido de todos los tiempos su personaje ha aparecido en numerosos films en series de televisión capón nació en brooklyn en 1899 lo expulsaron de la escuela a los 14 años cuando estaba pues me imagino que en primaria secundaria porque golpeó a una maestra empezó a trabajar como recadero de un gángster de nueva york que le diseñó los gajes del oficio ya para 1920 a los 21 años se fue a vivir a chicago porque ya lo estaban persiguiendo en nueva york y ahí en chicago poco a poco se vuelvo volviendo el gángster más importante y aquí podemos hablar un poco de estrategia vean ustedes cuando entró en vigor la ley seca que prohibía la producción distribución venta y consumo de bebidas alcohólicas la famosa enmienda bolster se le presentó a capón una enorme oportunidad eeuu estaba en una enorme recesión había cientos de miles de jóvenes que habían combatido en la segunda guerra mundial que no tenían trabajo y que sabían utilizar muy bien armas de fuego y bueno pues ahí aprovechó capón junto la capacidad de manejar maleantes con la ley seca y llegó a controlar se supone que entre 700 y mil pistoleros en aquel entonces su fortuna llegó a 100 millones de dólares 100 millones de dólares de aquel tiempo actualmente serían unos 1400 millones y antes de cumplir los 30 años ya estaba en la lista de los criminales más buscados del fbi es decir nos encontramos ante una persona sumamente eficaz en sus empresas aunque realmente pues era un criminal tenía una gama amplia de empresas tenía cervecerías destilerías de alcohol tabernas clandestinas almacenes flotas de barcos camiones cabarets casas de juego clandestinas hipódromos canódromos casas de mala nota control de sindicatos y hasta asociaciones comerciales e industriales y luego también cultivaba mucho su imagen era muy generoso con los pobres mostraba en la prensa una cara de hombre preocupado por los desprotegidos consideraba y en esto quizá tenía razón que la mayor parte de la opinión pública estaba en contra de la ley seca además cuando estalló la gran depresión capón puso un comedor de beneficiencia donde le daba de comer a los pobres y también repartía leche a los niños en las escuelas finalmente como todos sabemos el fbi logró encarcelar no por sus negocios ilícitos realmente el juicio que le hicieron fue por no presentar declaraciones de impuestos lo condenaron a 11 años de prisión estuvo en una prisión federal de ahí se lo llevaron a la famosa prisión de alcatraz en la bahía de san francisco ahí se enfermó porque tenía sífilis empezó a perder el conocimiento ya lo dejaron salir de la cárcel pero nada más para irse a morir a florida como muestra la película de los intocables de brian de palma en su juicio ya había sobornado al jurado para que lo declararan inocente se dieron cuenta el juez cambió de último momento el jurado y así fue como lo declararon entonces aquí tenemos a un personaje que digamos empresarialmente fue muy muy eficaz y es que nos enfrentamos precisamente a ese famoso dilema es posible ser eficaz y ser ético y déjenme contarles una anécdota que a mí me ha servido muchísimo hace algunos años asistí a un congreso donde se tocaba el tema de ética y negocios y uno de los principales speakers era un importante financiero que había cometido un fraude y había estado en la cárcel entonces empezó a dar su conferencia y empezó a platicar y sin mal no recuerdo dijo así el momento más difícil fue cuando ya me tenía que ir a la cárcel me tuve que despedir de mis hijos que todavía eran chicos me preguntaban a dónde iba les dije que iba a hacer un viaje muy largo no les dije que iba a cumplir mi condena en la cárcel finalmente ya llegué a la cárcel me registraron me asignaron una celda y me tocó de acompañar un negro un negro muy amable empecé a platicar con él y le pregunté oye y tú por qué estás aquí en la cárcel y me empezó a decir que no había concluido la secundaria que se había metido al negocio de las drogas que empezó como vendedor en una esquina que poco a poco fue ascendiendo le asignaron una cuadra luego otra cuadra al final todo un barrio y en ese momento lo arrestaron y me dijo ya cuando me arrestaron estaba ganando 10 mil dólares semanales que es muy buen dinero y después me preguntó a mí lo mismo entonces este señor le contestó que había estudiado que había obtenido un mba si mal no recuerdo en huarton que fue el primero de su familia que tuvo estudios de posgrado empezó a trabajar en finanzas en banca de inversión hizo un fraude le descubrieron el fraude y lo metieron a la cárcel de cuánto fue el fraude le preguntó su compañero de celda y él le contestó 45 millones de dólares y entonces su compañero de celda le dijo caray debí haber seguido estudiando y ese es el mensaje si no actuamos éticamente perfeccionarnos en los negocios nos va a potenciar para hacer más eficazmente cosas indebidas actúa éticamente quien hace el bien y evita el mal a veces es difícil hacer compatibles ambos comportamientos este es el reto actual de quien dirige es decir ser eficaz y ser ético al capone era muy eficaz pero muy poco ético asesinaba gente vendía drogas prostituía muchachas pero era muy eficaz llegó a tener una fortuna de mil trescientos mil cuatrocientos millones de dólares en el otro extremo están las personas que son muy éticas pero son muy poco eficaces pensemos en esas monjitas que mantienen un asilo o un orfanatorio y nunca les alcanza el dinero pero están haciendo el bien aquí lo difícil es ser ético y a la vez ser eficaz que es algo que la sociedad le pide a las empresas las empresas nacieron para ganarse la vida honradamente y de pronto la sociedad se da cuenta de que son muy eficaces en la creación de riqueza pero al mismo tiempo les pide que sean éticas tienen que ser eficaces porque si no los quebrarían pero tienen que ser éticas porque se los pide la sociedad tienen que evitar el mal y procurar el bien ese es el gran reto poder compaginar ética y eficacia en beneficio de todos los involucrados en beneficio de toda la sociedad y cuando pensamos que al capone se murió hace setenta y cinco años pues se nos ocurre hacer esta reflexión sobre ser ético y ser eficaz simultáneamente y ver cómo tratamos de que sea posible muchísimas gracias y padre de world calls